Mar Gasol ha anunciado su retirada como jugador profesional de baloncesto a los 39 años y hoy en el canal vamos a repasar la trayectoria de un jugador que empezó siendo el hermano de Pau y se convirtió en una leyenda de nuestro baloncesto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de Mar Gasol y hoy, bueno, para rendir tributo a una de las grandes carreras de nuestro deporte y de nuestro baloncesto Mar Gasol anunció en el día de ayer que se retira, que se hubiera vinculado al básquet y ahora que, bueno, pues va a trasladar todo lo que ha aprendido en este camino maravilloso y lo va a hacer con Básquet Girona, con la Fundación Gasol, bueno, con todo lo que está realizando desde hace mucho tiempo el mediano de los hermanos Gasol. Vamos a hablar de él, de lo que ha supuesto para nuestro básquet de mi opinión personal, bueno, todo. Yo creo que va a ser un vídeo igual que hicimos con Pau lo hicimos con Luis Escola, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, bueno, por rendir ese pequeño homenaje aquí en este canal que hablamos mucho de baloncesto europeo, pues para mí el segundo mejor jugador de nuestro baloncesto, por delante solo su hermano y yo creo que claramente el segundo por todo lo que ha hecho, por trayectoria, por momentos, por estilo, bueno, por todo a mí la verdad que me parece un jugador absolutamente descomunal aquí abajo me gustaría que la caja de comentarios se llenara de mensajes para Marc agradecimientos, comentarios, anécdotas, lo que queráis recordar bueno, yo lo primero de todo, antes de ir con el palmarés y antes de ir con hitos clave que creo que merece la pena repasar porque es una carrera muy distinta y a mí esto me gusta mucho y que a mí siempre me ha dado la sensación de que ha hecho un poco el camino a su manera, de la manera que la ha querido y eso está muy bien, yo creo que hay que destacar porque estamos viendo muchas reacciones de compañeros, de rivales, hablando de él y yo creo que es una reflexión que me lleva a hablar de muchos otros nombres de los que hemos mencionado anteriormente, que aparte de ser un gran jugador que lo es, que es una leyenda, que ha sido el star, que ha ganado mundiales que ha ganado platas olímpicas, que ha ganado la NBA, yo me quedo con que es muy buena gente yo no he tenido el trato cercano con él, pero todo el feedback que me había llegado siempre va en esa línea y todas las respuestas que llegan de mucha gente del mundo del deporte de manera desinteresada, simplemente dejando su opinión sobre lo que ha sido la carrera de Marc pues bueno, van por ese mismo sentido y creo que esto es una reflexión para la vida ser buena gente ya es un super plus para que tu talento, en este caso el baloncesto, se potencie yo creo que en este caso Marc, Pau y toda la gente que hemos ido mencionando para mí la característica principal es que si han llegado tan lejos también es en parte porque son muy buenas personas bueno, si nos quedamos con los datos, es hablar de sus 13 temporadas en NBA de su anillo en 2019, de lo que consiguió en Memphis del salto entre dos entre Pau Gasol y Marc en el All-Star de Nueva York quedarnos con los dos mundiales, viniendo de haber ganado el anillo con Toronto de haber las dos platas olímpicas, bueno, hay muchas, muchas cosas que contar de Marc pero yo me quiero quedar con momentos, con momentos, que creo que también nos hace ver esa evolución de lo que decía al inicio del vídeo, del hermano de ese chico que entró en el mundial 2006 porque todo el mundo, o lo que decía la masa social, decía no, es que es el hermano de Pau a convertirse en el segundo mejor jugador de la historia de nuestro baloncesto y hay mucha gente que dice que es más de Marc que de Pau o sea, tengo que decir que el debate está ahí y que es muy chulo podríamos irnos al principio donde se tiene que ir con su hermano a Memphis iniciar esa etapa que Pau comienza, que se va con toda la familia el cambio que le supone a nivel de cultura, físico, le ha comentado muchas veces que el sobrepeso que él coge también es por esa etapa en Memphis donde yo creo que ahora le habrá venido muy bien pero me imagino que no fue fácil tampoco dar ese cambio tan brutal en su vida venir a Barcelona y no poder adaptarse, no tener minutos no acabar de encajar en ese Barça y luego, bueno, todo lo que comienza que para mí es ese año o ese verano del 2006 donde el Mundial era destinado para Fran Vázquez, él no está y el que entra es Margasol lo hace sin apenas experiencia, sin tener, bueno, pues ese bagaje que tenían el resto de la selección estaba la generación del 80, había talentos deslumbrantes como Sergio Rodríguez o Rudy Fernández y él, que es de la misma edad de Rudy, bueno, pues se incorporaba a este grupo sin ese bagaje y la verdad es que yo creo que le catapultó a la élite ese equipo jugó muy bien, liderado por Pepo Hernández en el banquillo con la sensación de que el equipo fluía, todos jugaban, todos rendían y aquella lesión de Pau Gasol en los minutos finales ante Argentina propició que en la final pudiéramos ver a Margasol jugando ante Sofocles Scorchanitis que fue, bueno, el único jugador que le pudo parar si no lo recuerdo, esa semifinal entre Grecia y Estados Unidos en la que el griego, bueno, pues se merendó al juego interior de Estados Unidos aquel día, aquel partido, aquel momento, bueno, pues hizo que Margasol empezara a coger velocidad crucero en su rendimiento y se convirtiera, bueno, en lo que es ahora, una auténtica leyenda de nuestro baloncesto se va a Girona, que yo creo que es la ciudad en el mundo donde él se encuentra y empieza a explotar en aquel proyecto que después de él y su marcha bueno, pues se acaba apagando es elegido en el draft por los Lakers fíjate cómo es la vida vive el cambio de su hermano Pau que hace, creo que es, no sé si hoy o estos últimos días se han cumplido ya el aniversario de ese cambio va Pau Gasol de Memphis a Lakers y sus derechos pasan de Lakers a Memphis vuelve otra vez a casa hace aquel año maravilloso en el que Rudy y él no paraban de hacer números históricos en cuanto a valoración, a porcentajes, la verdad que hacía cifras superiores a las de Arbida Sabonis cada día, ¿no? era impresionante lo que hizo Marca aquel año con ese Girona, consigue llegar muy lejos con ellos hace que sea un proyecto muy ilusionante en el que estaba San Emeterio, también estaba Víctor Sada, era un proyecto que, bueno, desgraciadamente luego por los problemas económicos se hundió, que él ha reflotado yo creo que esto también es el valor tremendo que está aportando ahora de vuelta al baloncesto y se acaba marchando a la NBA a una NBA va a Memphis, a su casa su segunda casa después de lo que era Samboy lo que era Barcelona, lo que era Girona y él, pues es cierto que sin ser la carrera fulgurante de su hermano porque yo creo que la, yo creo que hay que separar bien yo creo que él lo ha hecho también muy bien la carrera del hermano es la que sueñas cuando haces un modo carrera en un videojuego explotar en el club de tu vida ganar los títulos de Copa y ACB triunfar nada más, llegar a la NBA ser el primer europeo en ser rookie del año ser all-star, ganar dos anillos en Lakers junto a Kobe Bryant ser el líder de tu selección bueno, pues Mark en un papel más secundario en un papel más tranquilo en un papel más discreto que yo creo que también va un poco con su perfil también da la sensación a nivel humano bueno, pues él va creciendo se hace titular claramente en Memphis y va convirtiendo a ese club en suyo esa franquicia hasta, bueno, ese crit and grind en el que Memphis con Randolph con Tony Allen, con Mike Conley se convierte en una referencia por ser un equipo corredoso que incordia, que molesta que genera dificultades en esa conferencia oeste tan exigente hasta el punto que está bueno, pues cerca de llegar a las finales de la NBA ahí sucede un hito muy importante que creo que tiene un valor incalculable ahora que está pasando el tiempo que es ser elegido mejor defensor del año aparte de ser all-star que all-star yo creo que es un poco el reconocimiento pero ser defensor del año en la NBA en la NBA en la que veníamos acostumbrados a Ben Wallace Ron Artés Dikembe Mutombo Dennis Rodman pero no veníamos a este tipo de jugador que no despega los pies del suelo que se basa pues a través de la inteligencia de la colocación de anticiparse al movimiento del rival se convirtió en el mejor defensor del planeta es impresionante es impresionante yo cuanto más tiempo pasa me acuerdo en aquel momento que creo que escribía un artículo sobre ello y me parecía muy fuerte es decir cómo lo ha conseguido y es cierto que yo creo que ha sido un poco el real avis de todos esos jugadores luego elegidos mejores defensores del año porque él ha tenido un impacto muy distinto al resto esto lo compaginaba con su etapa en la selección en la que gana ese mundial que comentamos es solo con Rudy el amigo que repite del 2006 y 2019 pero vive las dos finales olímpicas a mí siempre me da la sensación que en esas dos finales nos faltó un poquito más de Marc para que acabara de explotar se cargó de faltas no estuvo del todo fino pero bueno es que evidentemente estábamos hablando ante una selección de Estados Unidos las dos las dos ediciones la de 2008 y 2012 es súper potente gana europeos es capaz de seguir compitiendo junto a su hermano y acaba Sergio Escariolo teniendo que ponerlos juntos en un baloncesto que cada vez tendía a jugar con cuatro pequeños porque es que era imposible no utilizarlos a la vez era increíble y Marc siempre a mí lo que me ha gustado mucho de Marc de Rudy de otros Ricky incluso hasta el 2019 es esa capacidad de ser estrellas pero a moldarse a lo que tocaba a moldarse a los focos de Navarro a los focos de su hermano Pau y ellos cuando tuvieron que dar el paso lo dieron y yo creo que el caso de Marc Gasol el más evidente es el que da sobre todo porque llega al éxito mundialista en 2019 en el que Ricky y él bueno hacen que España sea otra vez campeona del mundo sobre todo con su gran segunda parte ante Australia en semifinales y la gran final que juegan ante Argentina a mí algo que también me mola mucho de la carrera de Marc que es como él pelea todo lo posible por intentar llegar con Memphis a conseguir un anillo jugar unas finales y bueno hay un momento que tiene que ser traspasado y la vida le da el regalo y la oportunidad de estar en el sitio correcto en el momento apropiado y aprovechar su talento para llevar a ese anillo hablo del traspaso de Memphis a Toronto que creo que fue muy bonito vivirlo fue como muy rápido con mucho frenesí y él cae en equipo donde estaba por cierto Sergio Scaliolo donde estaba Kawhi Leonard en ese momento de vamos a por todas y a conseguir el primero anillo para el balancesto canadiense y lo viven de una manera espectacular quien no recuerda el tiro de Kawhi Leonard votando tantas veces ante Philadelphia en lanzamiento lateral Marc tuvo un papel muy importante en aquel grupo de jugadores y luego es cierto que les toca jugar contra unos Golden State Warriors que van perdiendo efectivos cada partido de las finales pero Marc consigue el anillo también una celebración brutal que yo creo que esto también a mí me parece que está muy bien que alguien disfrute de los éxitos logrados a veces siempre decimos al jugar profesional tiene que mantener un perfil que no que la vida está para disfrutar y en este caso yo creo que en Toronto no van a olvidar la celebración del gran Mar Gasol que estuvo muy bien y semanas después se unió a la concentración de la selección española para también ganar el mundial es de los pocos la historia del baloncesto que tiene ese doble galardón en el mismo año y yo creo que a partir de ahí de ese 2019 empieza ya no sé si el declive pero sí la toma de decisiones un poco más desde el punto de vista personal es traspasada a Leic es decir el círculo se cierra pasando por la franquicia angelina y él yo creo que tiene ganas de empezar a volver a casa de sentirse otra vez en un proyecto propio y poder crecer y terminar su carrera en el lugar donde acabó o empezó explotando y ahí es el apoyo incondicional que ha dado al baloncesto en Girona y él ha sido el gran culpable de que Girona ahora mismo vuelva a tener un equipo en la élite del baloncesto de la Liga CB podríamos irnos a lo básico que es el regreso en Leporo y acabar subiéndolo pero también yo creo con el apoyo económico el crear una base una estructura para que bueno pues Girona ahora mismo sea una auténtica realidad muy sostenible de cara al futuro un poco lo de Tony Parker en Lyon bueno paso a paso muy cerquita de Barcelona en este caso en Girona haciéndolo de maravilla a mí me da la sensación siempre lo he pensado que él alargó su etapa en la selección por jugar con su hermano en un último baile hacerlo en ese Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es cierto que se retrasan por la pandemia yo le vi bueno con poca motivación en el sentido deportivo porque yo creo que él ya estaba muy cansado muy agotado y bueno le hemos visto el último año en la CB que a mí me gustó mucho cosa que a Pau no le pudimos despedir pues porque jugó un tramo muy corto y había limitaciones de aforo creo que Marc tuvo la oportunidad de poder pasar por todos los pabellones de la Liga CB salvar a su equipo cumplir objetivo hacerlo juntadito García Reneses también un técnico con el que en 2008 por ejemplo coincidió en su etapa en la selección y bueno ya luego poner punto y final ha sido un viaje maravilloso ha sido un viaje muy distinto de verdad creo que además lo bueno es que la carrera de Pau ha sido una y la de Marc distinta en la que los dos se han complementado muy bien en la que han demostrado ser hermanos compañeros socios porque ahora también están unidos en muchos proyectos y han demostrado que los dos han podido potenciarse el uno al otro para llegar muy lejos y da la sensación de que Pau tiene un estilo de cómo va a gestionar su vida y Marc da la sensación de que va a estar muy cerca de su gente muy cerca allí siendo un jugador muy importante y que creo que le van a retirar la camiseta en Memphis o esa sensación tengo yo al menos porque para mí tiene más mérito o mejor recuerdo Marc en Memphis que Pau en Memphis y fijaros que Pau para mí lo hizo muy bien en esta franquicia y bueno pues solo hay que darle las gracias lo vuelvo a repetir con todos ellos creo que Marc con esa evolución en su juego con ganar ese lanzamiento exterior con su mejora en la capacidad defensiva con su mejora física había un reportaje me acuerdo de Movistar Plus hablando también de su mejora en la alimentación que tenía un huerto que trataba de bueno de concienciarse mucho de esa capacidad o ese crecimiento en lo físico para poder ser todavía un mejor jugador bueno muchas cosas creo que aquella semifinal me acuerdo en Londres 2012 contra la selección de Rusia donde él hace una segunda parte colosal para ganar a la selección de Kirilenko David Vlata en el banquillo y compañía bueno nos ha dejado pues lo que es para mí el segundo mejor jugador de nuestro baloncesto y una leyenda del baloncesto europeo esto yo creo que no hay ningún tipo de duda ahora que hablamos mucho de Luka que hablamos mucho de Nikola Jokic de Gianni Santetokounmpo creo que esta segunda esta primera esta generación actual debe mucho a los Novitski Apau Tony Parker Marc Gasol Goran Dragic bueno muchos de estos que algunos mejores o peores que ojalá los que lleguen sean mejores que esto hablará bien del crecimiento del baloncesto del viejo continente bueno pues han puesto las bases para que ahora bueno pues podamos disfrutar de tres absolutas referencias del baloncesto mundial que han crecido en Serbia en Grecia y en Eslovenia y España porque también Luka Jokic se desarrolló muchísimo en Madrid grande Marc gracias Marc ojalá algún día podamos entrevistar a Mar Gasol aquí en el canal porque a mí me haría mucha ilusión porque llevo mucho tiempo además detrás de él porque me gustaría poder hablar con él de baloncesto de su proyecto de lo que tiene en mente me ha gustado mucho el vídeo de despedida me parece que ha sido bueno pues lo que es él yo creo que un señor y bueno pues ahora inicia una etapa diferente en la que todos nos habíamos acostumbrado yo creo que el run run de los últimos días también nos daba la sensación de que igual podría volver pero bueno creo que él ha podido despedirse en la cancha ha podido seguir con su proyecto de básquet ha hecho un carrerón y bueno y sobre todo nos quedamos porque es un jugador además icono de nuestro baloncesto eso sí va a costar volver a tener ya no deportistas tan buenos tan buena gente y de tanto nivel como esa generación del 80 en la que ya se retiró Calde Pau Gasol Márquez del 85 pero forma parte un poco de ese grupo de jugadores esperemos que Rudy tarde un poquito más pero puede ser que este verano se retire Rudy Fernández bueno ahora tenemos a Ricky de vuelta al menos entrenando con el Barça buenas noticias y sobre todo lo que hemos disfrutado hemos disfrutado muchísimo con este grupo de jugadores y aquí en este canal además bueno especial recuerdo porque ese 2019 contamos el mundial de la selección española y estuvimos aquí dando toda la información en este canal de YouTube os veo aquí abajo para los comentarios de Margasol espero que haya chorrocientos comentarios espero que se llene la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!